Sinaloa, debido a un accidente automovilístico en el empoblado de Oso Nuevo perteneciente a la sindicatura de Quilá cobró la vida del gerente de una reconocida tienda departamental. Leer también. El fatal accidente tuvo lugar por la carretera que conecta Quilá con la comunidad de Oso Nuevo, justo en la curva donde se ubica el puente San Lorenzo. Al parecer el infortunado perdió el control del volante por motivos desconocidos y cayó a dicho puente, donde en el transcurso de la mañana fue encontrado dentro de la unidad sin vida. Foto el debate. Las autoridades fueron notificadas del percance alrededor de las 8 y 40 horas por la gente que pasaba por el lugar ya que el vehículo sobresalía del agua. Agentes de la policía municipal adscritos a la sindicatura de Quilá al tener conocimiento de lo sucedido se aproximaron al lugar donde posteriormente confirmarían la lamentable pérdida. Tras verificar el hecho los uniformados acordonaron el área para quedar a la espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargarían de las diligencias del siniestro. Foto el debate. Tras varios minutos de espera, los peritos llegaron al sitio e iniciaron con la investigación. Después del trabajo de campo y la toma de datos, así como fotografías de la zona, un ministerio público ordenó el levantamiento del cadáver el cual quedó en el asiento trasero del automóvil, donde el personal de una funeraria local se encargó de sacarlo y posteriormente llevarlo al servicio. Médico Forense de Culiacán para que una vez practicados los exámenes que requiere la ley y los formularios pertinentes el cuerpo de Karim sea entregado a sus familiares. En esta nota, Sinaloa Quilá Poblado de Oso Nuevo fallece gerenta tienda departamental Curva Río San Lorenzo.